Algo preocupante, por eso para conversar sobre este muy delicado tema, tenemos con nosotras al experto en seguridad cibernética, Israel Reyes. Bienvenido Israel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias Israel, cuéntanos por favor, ¿cómo es que han podido lograr estos piratas cibernéticos, pues obtener información importante de empresas de energía eléctrica? ¿Qué implicaría pues el acceso de ellos a toda esta información? Bueno, mira, tenemos grupos que vienen de actores que se les conoce como ATT, que es Advanced Persistent Threat, y que son de países como Rusia o Norcorea y otros países adversarios. Estos grupos se dedican a analizar la infraestructura crítica y desarrollar armas cibernéticas o herramientas cibernéticas que le permiten el acceso a los sistemas que se les conoce como Industrial Control Systems y SCADA Systems, que son los que controlan el sistema de energía y también los oleoductos en Estados Unidos. Hemos visto ese tipo de ataques en el pasado como en el Colonial Pipe, pero el día miércoles el FBI, el National Security Agency, y también la CISA, que es el Cyber Security Agency, dieron un bolejín a través del Joint Cyber Security Advisory, diciendo que estos grupos de actores adversarios de otros países, que ahorita estamos en conflicto cibernético, han desarrollado estas herramientas. Y ese es el peligro que tenemos ahorita en todo Estados Unidos. Recordemos que el Departamento de Energía también es el que tiene bajo su jurisdicción las plantas nucleares de Estados Unidos. Israel es un tema muy preocupante. También sabemos que estos ciberataques se han estado siendo más común, especialmente durante la guerra de Ucrania. El Departamento de Justicia ha culpado a grupos de piratas informáticos rusos, como mencionaste, por ser la causa de estos cortes de electricidad. De hecho, en Ucrania, en el 2015 y en el 2016. ¿Crees que esto pueda seguir sucediendo y siendo un futuro, un problema en el futuro? Sí, mira, no tengo duda y quiero estar equivocado, pero va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. No se trata de sí, sino más bien de cuándo. Y lo que hay que hacer es estar preparados a nivel gobierno, a nivel sector privado, pero también a nivel personal. Estamos en conflicto cibernético. Los ciberataques se han dado antes de la guerra, ahorita, durante la guerra. Y estamos expuestos a esos ciberataques, al sector energético, al sector financiero y al sector salud. Lo dice el FBI, lo dice la National Security Agency y la CISA. Así es, Israel, y por eso mi siguiente pregunta. Como bien lo has dicho, el gobierno federal ha advertido a los ciudadanos a tomar precauciones, proteger su identidad, documentos y, bueno, hasta la información bancaria. Pero tú, como experto en el tema, dinos, por favor, ¿qué nos aconsejas a todos nosotros, a toda nuestra audiencia? ¿Qué debemos de hacer para tomar las medidas necesarias y no vernos afectados por esto? Con exactitud, dinos, por favor, tres cosas que no se nos pueden ir ante este tipo de cosas. Bueno, lo primero es proteger todo lo que es económico para ustedes, sus estatus financieros, estados financieros. ¿Cómo los pueden proteger? Bueno, tienen que pedirle al banco todos esos estados financieros en papel, los estados de su cuenta en papel. En caso de que haya un ataque cibernético en contra del banco, ustedes podrán demostrar cuánto dinero tenían. Segundo, deben de tener también en su casa almacenamiento de comida y tener una dispensa en caso de que se haga un ataque cibernético que afecte el sistema financiero, pero también la cadena de suministro. Es una buena costumbre tener una dispensa para caso de emergencia. Y número tres, traten de tener sus vehículos siempre o la mayoría del tiempo con gasolina, porque si hubiese un ataque como el del Colonial Pipe, bueno, eso los dejaría invalidados para poderse desplazar de un lugar a otro. Entonces, esos son mis tres consejos para la audiencia y creo que son muy válidos y los tenemos que llevar al cabo. Es un hecho que se van a dar los ciberataques. Ya se dieron en el pasado, no hay una razón por la cual no se den en el futuro. Gracias.